Muy buenos días a los medios, agradeceros que estéis aquí en esta mesa de presentación, en este momento de presentación de este congreso Life Habitat. Lo primero yo creo que es felicitar a Ricardo Fortunoso como presidente del Cluster AIC, como organizador del congreso con el apoyo y la ayuda de la Junta de la Estadera, que siempre lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá. Aquí está el secretario general de la Consejería, la directora general de Arquitectura, Urbanismo, que venimos con el consejero a apoyar una iniciativa como esta. Es un congreso muy importante, no es un congreso más, es un congreso en el que se da un giro a la visión de la edificación. Hasta ahora nos hemos preocupado, ha estado centrado la edificación en su calidad, en su compromiso medioambiental, que es importante por lo que puedan hacer los edificios por la sostenibilidad, es mucho. Pero este congreso tiene otro enfoque y es la relación entre la construcción, la edificación y la salud de las personas. Pasamos dos terceras partes de nuestras vidas, centro de edificios, y por lo tanto cualquier cosa que se haga, cualquier acción, innovación que se haga por mejorar la salud, pues tendrá una repercusión muy importante en el bienestar de las personas. Estamos hablando de los entornos, de los materiales, de la forma de construir, de los usos, todo ello afecta de una forma sorprendente incluso a la salud y aquí se va a poner de manifiesto en este congreso. Un congreso va a contar con la parte hábitat de la edificación y la construcción, hablamos del urbanismo, hablamos de la construcción, hablamos de los arquitectos, los ingenieros, y con la parte sanitaria o de salud, habrá médicos, habrá expertos, especialistas, investigadores, confluirán en cuáles son esas soluciones innovadoras, esas acciones que hay que adoptar para una construcción más respetuosa con la calidad de vida, con el bienestar, con la salud de las personas. Por lo tanto, yo entiendo que no es un congreso más, tiene mucha importancia, desde luego animo a AIC para que sea el primero de muchos que tengan que venir cada año, porque en definitiva estamos todos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y desde luego el compromiso contra el cambio climático es muy relevante, está adentro del objetivo 13. Pero hay un objetivo, el 3, el 11, que es la calidad de vida, la salud de las personas y también la calidad de vida, el entorno, la resiliencia y desde luego el mejor hábitat de nuestras ciudades. Y eso tiene que ver mucho con lo que se va a hablar en este congreso, un congreso que va a contar con expertos internacionales y nacionales, con la parte institucional de las políticas públicas, con la parte de estudio y de investigación de las universidades y también va a tener casos prácticos reales de determinadas experiencias innovadoras en esta materia. En el curso del congreso se darán además los premios Life Habitat, que vienen a reconocer todo esto y desde luego yo creo que es un congreso muy completo y muy interesante. La Junta de Castellón trabaja al lado de determinados entes privados como es AIC para fomentar una construcción sostenible, para fomentar una construcción competitiva y para que nuestras empresas, nuestros profesionales del ámbito de la edificación estén preparados los primeros para dar respuesta a las nuevas necesidades y por tanto apoyamos, apoyaremos constantemente iniciativas como esta. Y sin más, esperando que todos los congresistas, que son inscritos 400 congresistas, sean exitos, estaremos pendientes desde la Junta de Castellón de sus conclusiones para todo lo que podamos aprovechar para nuestras políticas públicas.